Escuchamos de inmediato al abogado Darío García, que ha llegado hasta COPECO para tomar a posesión ya de su cargo como comisionado de esta institución. Vamos a darle continuación a esos proyectos y buscar siempre la mejora. Recordemos que el mandato es claro de la presidenta y ha llegado a todas las personas más necesitadas. Y COPECO es una institución que tiene bastante proyección política, bastante proyección social. En este caso el ministro Moncho trabajó arduamente en eso. Y pues yo tengo que seguir con ese alineamiento, que es el mandato de la presidenta. ¿Cuál es el objetivo, abogado Darío, con todo lo que se maneja acá en COPECO? Porque COPECO es una institución que está con temas de emergencia, se ha visto mal por temas de corrupción en periodos anteriores. ¿Cuál es la misión del abogado Darío García? Pues mire, seguir y dándole una nueva cara, una cara de transparencia, una cara de integridad. Seguir con la lucha anticorrupción, que eso es muy importante. Devolverle siempre la credibilidad a la institución. Y ser un granito más para el gobierno de la presidenta Xiomara. Llegar a todos esos rincones del país que tanto lo necesitan y que COPECO tiene las herramientas para facilitar y darles un mejor estilo de vida. ¿Va a ingresar en estos momentos el abogado Darío García a la oficina? También están todos los diputados, diputado Ronald, ¿vienen a acuerpar al abogado Darío García en estos momentos? Sí, venimos a acompañarlo, venimos a hacer la bienvenida y pues ya trabajar para que podamos seguir desarrollando el país. Bien, el comisionado también, Ronald. Vamos a ver si Miguel, si nos indica acá producción, si la señal baja, pues ustedes ahí nos indican. Acá están todos los diputados y de esta forma llega el señor Darío García hasta las instalaciones de COPECO. Y lo van a ir a dejar hasta la oficina. Hasta la oficina, así como usted puede ver, allá han llegado al despacho ministerial. De esta forma ingresan todos los diputados, los denominados calixtos, con el abogado Darío García que hoy toma posesión de su cargo de COPECO. Comisionado de COPECO y también el subcomisionado de COPECO y la nueva subcomisionada de COPECO que también llegan hasta este sector para tomar posesión de sus cargos. De esta forma, compañeros, voy a regresar con ustedes al estudio. Vamos a tratar de obtener mayores reacciones de todas las personas que han llegado hasta este sector. ¿Dónde está el abogado Darío García? Solo obviamente el diputado Denis Cerinos también acaba participando en la toma de posesión del abogado Darío García. Sí, aquí estamos acompañando al abogado Darío García para continuar el proyecto de gestión administrativa de esta nueva institución. puramente técnica como es COPECO. Bueno, con este informe, compañeros, yo voy a regresar con ustedes al estudio principal de HCH Televisión Digital. Y ustedes escuchan todo lo que está pasando en este sector de COPECO cuando ha llegado ya el abogado Darío García hasta este sector al despacho ministerial de COPECO. Solo rápidamente el diputado Jorge Calix, que también ha llegado acá. Diputado Jorge Calix, sobre esto de la toma de posesión del abogado Darío García, que ya es recibido en su oficina. Abogado Jorge Calix, para finalizar, pues también respaldando al abogado Darío García. Bueno, estamos aquí acompañando al compañero Darío y estamos esperando nada más al compañero Soto, que va a venir a entregarle oficialmente, a explicarle un poco cómo es la cuestión. Y van a trabajar en equipo, por supuesto. Y las cosas, pues, está todo bien. Estoy seguro que van a ser mejor para apoyar a la presidenta Castro. Muchas gracias. Con este informe, compañeros, yo regreso con ustedes hasta el estudio principal. Buenas tardes.